...de plenitud, y por ahí también aparece la extrañeza, que es lo que a mí me interesa mucho en la escritura, ¿no? Esta idea de la extrañeza, de hablar con extrañeza, de un ritmo extraño, y por ahí, después de haber escrito, pude llegar a ese título, ¿no? Pero no lo tenía, contestando a tu pregunta, no lo tenía para nada en la cabeza, realmente la escritura, en una primera instancia, para mí es muy, no sé si intuitiva es la palabra, pero sí es una búsqueda de ritmo, una exploración, ¿no? Después, en una segunda instancia, sí soy muy concreta en la edición, porque soy muy perfeccionista en eso, y ahí puedo ser un poco más racional. No que sea totalmente racional el título, pero ese es el título que pude encontrar para abarcar lo que creo que dice la novela, y el lector podrá también sacar sus ideas. Eso es lo bueno, si pudiéramos definir lengua ajena, el libro no existiría, para eso están los libros, para contar cosas que no podemos definir. Bueno, aquí has sacado todos los temas, muchos temas que están en la novela, ¿no? Para empezar, estamos hablando de la herencia, que es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención del libro, porque eres capaz de contar la herencia que no está escrita y que no tiene palabras. Es decir, que en un gesto de una abuela hay todo un mundo de miedo, de violencia, de tristeza, y ese gesto se va heredando sin saber en realidad lo que estás heredando. Pero ahí está, es como si pudieras heredar la tristeza, de alguna manera, solo a través de un gesto. No sé si esto te ha afectado en los gestos. Sí, bueno, creo que la herencia se da mucho más en lo inmaterial, si se puede llamar de alguna forma, ¿no? Porque también la lengua puede ser material, bueno, y también por oralidad, ¿no? Pero hay situaciones de dolor, quizá, que hace que muchas personas prefieran el silencio, ¿no? Prefieran el silencio a la oralidad. Pero ese silencio no es un silencio completo. De hecho, esos silencios también me gustan explorar en la escritura, ¿no? Ese silencio marca el ritmo y marca el texto. Pero en cuanto a herencia, muchas veces esos silencios te dicen más que lo que te puedan contar, ¿no? Y aparte de los silencios, existe también la comida, existe la música, las formas, los gestos, ¿no? Entonces, pienso yo que existe un legado de la migración, un legado del exilio, de los antepasados que tuvieron que escapar y que eso se pasa a las generaciones. Bueno, en este caso, se traspasa por las generaciones. Y la migración es tan fuerte, ¿no? O estas movilizaciones forzadas son tan fuertes que sí pueden traspasar por generaciones. Y en el caso de la protagonista del libro, ella realmente no se siente perteneciente a ningún territorio, ¿no? Y cuando sale del país de nacimiento, ella se da cuenta que tiene este legado migrante y que en realidad nunca perteneció ahí. Cuando sale de este territorio, sale por una obligación, digamos, ella no lo decidió. Obviamente no es igual que la forma en que salió su abuela, ¿no? Escapando del holocausto. Pero tampoco ella decidió, es una movilidad, sí privilegiada en cierto sentido, pero tampoco es una movilidad que ella decide hacer. Entonces, a partir de ello, existe este sentimiento, esta visión de la herencia, del legado del relato migrante, ¿no? Y eso le constituye como persona y también va a constituir a la hija. Porque la hija está siendo criada en otro lugar, en el que también la madre no pertenece y se da cuenta también que existe un legado del abandono hacia las hijas en su familia, ¿no? Entonces, eso está, sí, haciéndose muchas preguntas de la maternidad. Quizá ahí, por ahí, claro, se habla mucho de la maternidad ahora, ¿no? Pero hay tantas maternidades. Pero sí creo que se explora desde tal vez otro ángulo este tema, ¿no? A mí me gustó mucho este tema de la maternidad entre la madre y la hija porque es un poco como Quijote y Sancho, ¿no? Que a través del libro Quijote se va haciendo más Sancho y Sancho más Quijote. Y aquí también la hija se va creando cultura o se va haciendo social a través de lo que le enseña la madre. Y la madre se va quitando su gran problema de memoria psicológico a través de la hija. Porque a mí lo que me encanta es ver a una niña totalmente libre porque esta niña solo piensa en tomar helado, en bañarse, en saltar. Y a la madre eso le encanta y le hace pensar en cuándo perdió ella la libertad de alguna forma, ¿no? Recordando en el pasado unas palabras de su abuela, un gesto de paseos con otro abuelo. Y ahí es donde vas viendo cómo vamos perdiendo la libertad. A través de esa libertad que estás viendo de una niña pequeña. Y ahí es donde me gusta este tema de la maternidad porque no es una madre sola sintiendo su maternidad en abstracto, sino es esa maternidad que conlleva la relación imposible de romper entre madre e hija. Bueno, qué linda referencia a la de Quijote y Sancho. No, no se me había ocurrido eso. Sí, también creo que a través de su hija ella puede mirarse. Es como un reflejo. Pero al mismo tiempo que la hija tiene esta libertad, ella también se está dando cuenta de que si abandona, pierde la libertad. Si no abandona, también pierde la libertad. Es como, es esta también, esta exploración creo yo que hay sobre la maternidad también, ¿no? Y también, bueno, sí es un poco pesado el tema de buscar en la hija una patria, ¿no? Claro, porque esta protagonista no tiene una patria. O sea, bueno, en realidad yo cuestiono mucho igual la idea de patria en todo sentido. Pero ella busca esto, busca una patria. Y esta patria que ella a veces piensa que puede ser su hija, también es una carga que le está legando a la hija en cierto sentido, ¿no? Sí, sí, parece como que no podemos salir de esa rueda en la que vamos infectando a la siguiente generación. Es un poco... Hay un poco de eso en el libro, ¿no? Claro, es este dolor, este... Está... Exacto. Bueno, hay esta ciencia que no sé muy bien, no he leído tanto, pero hay esta ciencia ahora que es la epigenética, ¿no? Que dice que tú... Que lo que tus antepasados comieron te afecta a ti ahora hasta, no sé, cuántas generaciones, tres, cuatro, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, o sea, si mi abuela estuvo en un campo de concentración, o la bisabuela estuvo en un campo de concentración, ni esta epigenética desierta, de verdad que estamos un poco fregados, ¿no? Pero bueno, por eso escribo, por algo escribo, pero sí, me interesa mucho eso, ¿no? Porque la identidad se constituye así, y claro, es como... Inicia con un parto en casa, que también explora, este parto en casa también es una forma de explorar la lengua, ¿no? Porque hay una velocidad en ese momento, y es un inicio, porque también cuando esta mujer se convierte en madre, este convertirse en madre, este nacer madre, también es un nacer en cuanto a otro tipo de identidad que ella va a explorar, ¿no? Bueno, estamos hablando mucho de palabras, pero en realidad es un libro totalmente sensual y que habla todo el rato de los cuerpos y del tema físico, ¿no? Hay un momento incluso, ella, que... Bueno, no solo los momentos sexuales, que parece que hay un momento que dice que quiere llenar el vacío del ser segmentado, ¿no? Sino que además hay otro momento en el que habla de cómo le pone sal a las cosas para sentir la realidad, ¿no? Para que sepan y sienta realidad. O sea, hay un tema de los cuerpos súper interesante, que está fenomenal escrito además el tema del sexo, que es muy difícil de escribir, con ese momento físico y mental a la vez. Y bueno, yo me preguntaba, o te pregunto con respecto a esta fisicidad, ¿no? Mezclada con las palabras, ¿qué significa para ti? O sea, las palabras son incapaces de coger esa fisicidad, o las palabras te alejan de la realidad, pero... ¿Y necesitas los cuerpos para recogerla? ¡Guau! No, no. A ver, hay algo que a mí me interesa mucho, que sí es la materialidad de la palabra y la escritura con el cuerpo. Hay una escritora mexicana que se llama Cristina Rivera Garza, no sé si han leído. Ella habla mucho sobre la escritura a pie, sobre la escritura con el cuerpo, ¿no? Y bueno, ella se refiere mucho a Rulfo, que también hacía esto, de hecho tiene un libro de Rulfo, en el que realmente ahora, o la escritura que a mí me interesa, no es la de sentarse en un escritorio, y no sé, bueno, es una escritura también que la hace una mujer, que es muy distinta a la que hacían los hombres, que tenían su estudio y tenían la mujer que criaba a los hijos, o sea, ya estamos hablando de otro, de otro tipo de escritura, en la que también uno pone el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, Rivera Garza hablaba de esta escritura de a pie, le decía así, de escritura que camina, ¿no? Que pone el cuerpo ahí. La protagonista está poniendo su cuerpo, o sea, no es una divagación total el libro, no se van a aburrir tanto, si hay sexo, si hay todo. Pero claro, porque es esto, ¿cómo venas de este ser segmentado? No puede, no te alcanza la palabra, no te alcanza lo de aire, ¿no? Ella siempre habla también de que sus raíces están en el aire, en el libro, y que las raíces de la hija nunca se plantaron. Hay una parte, no les voy a decir todo, pero que ella entierra algo de la hija, del nacimiento de la hija en la tierra, porque ella busca esta materialidad, o sea, busca de alguna manera un tipo de anclaje, ¿no? O sea, la palabra no le alcanza, la historia de sus abuelos no le alcanza, no le alcanza nada. Entonces, o sea, siempre en el libro se está encontrando con gente. O sea, es un encuentro en el que ella pone el cuerpo, ¿no? Y se encuentra con gente que tiene otras movilidades, ¿no? Hasta su primo, que es completamente gringo, muy gringo, muy gringo. Entonces, hay este contraste también de esta mujer ecuatoriana, descendiente de judíos, que le hablaba en alemán, la abuela, o sea, y hay este gringo total, y hay otra gente asiática, una amiga, bueno, la expareja que es catalán, la amiga que es asiática, bueno, está en un espacio que hay muchas diversidades y muchos territorios conviviendo en un territorio, que es Nueva York. Pero ella, en cada encuentro que tiene, sea sexual o no, ella pone todo su cuerpo, porque ella, a través del otro, también quiere buscarse, ¿no? O sea, está buscando siempre una raíz, una forma de anclaje, ¿no? Entonces, bueno, el sexo es una forma de llenar este ser segmentado que ella está buscando hacer, ¿no? Y por ahí creo que va la escritura, la escritura de a pie, la escritura del cuerpo, bueno, no sé, yo soy madre de dos niñas chiquitas, yo no puedo estar escribiendo sola en un cuarto como Virginia Woolf, que claro, era muy lindo su cuarto propio y nos hizo mucho bien a las mujeres esta idea, pero no, porque yo también, o sea, estoy escribiendo y viene mi hija y se me salta encima. Entonces, hay una realidad que es corporal y que es real de la mujer escritora en este momento, ¿no? O por lo menos es mi realidad, ¿no? Que te, o sea, necesitas poner el cuerpo, porque necesitas, para maternar necesitas el cuerpo, para relacionarte necesitas el cuerpo y para definirte necesitas el cuerpo. Sí, sí, hay, en el libro también es muy interesante esa diferencia entre hombres y mujeres tan enorme, ¿no? En el sentido en que todos estos que has dicho, todos esos personajes, tanto los femeninos como los masculinos, no tienen territorio, porque o lo han abandonado, les han abandonado, están en un sitio como si es suyo, utilizan una lengua que no es la suya, etcétera, todos. Pero mientras que este personaje femenino, que es la narradora, lo siente y necesita otra cosa y lo repiensa y se busca y demás, los hombres parece como que, bueno, pues ya está, vamos a luchar aquí por lo que haya, la cerveza, el tal, lo que haya que hacer y a qué más da, qué más da, si tienes territorio o no tienes territorio. Y entonces ahí, no sé, me resulta muy curiosa esa gran diferencia entre hombres y mujeres y sobre todo la imposibilidad de ella de comunicarse con los hombres. Bueno, tampoco con las mujeres, en realidad no se comunica. Pobre. Piensa el lenguaje, ¿no? No es tan antipática, si es interesante. No, es tan antipática, no, pobre, no me refiero a eso, lo que pasa es que es una persona como muy inteligente que se da cuenta de cómo es el otro perfectamente, de por dónde va, qué quiere, cómo es y no es capaz de decirle, oye, mira, ya no quiero esto de ti, que esto no, no es capaz nunca de preguntarle por qué eres así o no me trates así o no dice nada. Sí, sobre todo esto creo que se siente, según mi lectura que también es bien sesgada, se siente con la expareja, ¿no? Porque la expareja también es un migrante que pareciera que le afecta a la migración, pero es mucho más, se puede acoplar mucho más, pero esto a ella le genera, sí le genera problemas porque ella piensa en llevarse a su hija y no puede porque él no le deja. Entonces, ahí también hay una visión, otra visión de lo que es la migración, ¿no? Y otra visión también de, no sé si es visión, es una mirada de los territorios, ¿no? Porque la mirada de él es muy distinta a la mirada de ella sobre Ecuador, por ejemplo, ¿no? Él habla de Ecuador de una forma un poco despectiva, igual también hay otras, otros personajes en el libro que lo hacen y se compara también este primer mundo, tercer mundo, en clases sociales dentro de Nueva York, se compara todo. Y se compara inclusive nacionalidades, la misma nacionalidad en el mismo territorio, pero lo que a mí me interesa muchísimo, me interesaba muchísimo en el libro era explorar esta diversidad de movilidades que existen, o sea, la migración no siempre es igual, no, o sea, la migración yo creo que la migración no siempre es igual entre individuos y tampoco es igual entre la misma persona si lo hace dos veces, ¿no? Entonces a mí me interesaba muchísimo esta diferenciación que lo pude percibir muchísimo entre él y ella que son dos migrantes y que crearon este otro ser que tampoco va a ser una migrante porque recibe el relato migrante, de los dos, de los dos, de los dos lados, y me interesa mucho este tema de la migración, de la diversidad, de la migración privilegiada como de la que no es privilegiada, o sea, hay muchos temas migrantes que son mucho más fuertes, ¿no? Hay algo común a todos y también yo pensaba en la migración incluso entre personas que estamos en el mismo país, cambiar de una ciudad a otra también es un modo de ser un migrante de alguna forma porque no eres nadie, tienes que presentarte de repente y lo curioso que me parece que aquí está muy recogido es que cuando tú eres nuevo a un sitio nadie te quiere por lo que eres o por ti misma porque no te conocen, es ¿qué me puedes dar? ¿qué me puedes dar? ¿eres guapo? ¿eres inteligente? ¿sabes ganar dinero? ¿qué puedes aportar? Y esa es la manera de entrar en un sitio nuevo que aquí se ve en todos los personajes que recorren el libro, ¿no? Y es como si perdieras el ser persona. En el fondo esta búsqueda de un sitio en el que te sientas que es tu territorio yo creo que tiene que ver con buscar un sitio donde te quieran. Sí, y también es complicado porque cuando hablamos de migración también estamos hablando de ciertos estereotipos que existen sobre los migrantes, ¿no? Que existen en todos lados. Aquí en Nueva York, en Ecuador, existe un estereotipo de cómo es este migrante, ¿no? En Nueva York hay un estereotipo de cómo es el migrante ecuatoriano, de cómo es el migrante mexicano. Esta mujer no calza en este estereotipo. No calza en el estereotipo porque... ¿Su físico es diferente? Su físico es diferente y porque es un estereotipo. Y en ese sentido me interesaba mucho que se pueda saber que existe mucha diversidad en Latinoamérica. que no existe este... O sea, que es un estereotipo realmente, ¿no? O sea, no es una denuncia, es simplemente es. Y en este sentido también es una exploración de cómo en un país como Ecuador que ha sido... sus historias son más sobre el migrante que sale, pero también existen historias de los migrantes que llegaron, ¿no? Y por ahí también existe esta historia del legado, de la herencia, porque de hecho no necesariamente te tienes que mover, ¿no? en este sentido si tú eres hija, nieta o de una familia migrante y heredas de esta migración, puedes heredar el ser migrante y no movilizarte, ¿no? Esta forma de estar desencajada, de no caber en los estereotipos, ni siquiera en el estereotipo del país que llegas, ni el estereotipo del país en el que naces, ¿no? Entonces ahí hay una... un desfase, un poco. Hay un momento en el que hay algunos que sí tienen territorio, como el exnovio de Ecuador, ¿no? Pero que casi como que está identificado con el poder, ¿no? Como tú eres... Hay una persona que parece que tienes un territorio porque tiene poder en ese territorio y es libre de hacer lo que quiere. O sea, hay un punto ahí de falta de libertad que se relaciona con no tener territorio que cuando sería al contrario, ¿no? Porque realmente si eres libre vas de un sitio para otro, pero resulta que no, que eso no te da ninguna libertad, que el que parece que tiene libertad es el que es el dueño de sus tierras. Claro, es como... esta gente... Y también, bueno, pero en el caso del exnovio no me voy a poner tan... tan... adentro de las capas del libro porque quiero que lo lean pero por ahí también existe una exploración del mestizaje que existe, ¿no? Y de... que al final Ecuador es un país, bueno, Quito sobre todo, una ciudad muy andina que existe mucha... mucho... mucho clasismo y mucho racismo y mucho racismo hacia la gente de la comunidad indígena y pareciera, sí, que si tienes el poder o pudiste adquirir las tierras que tal vez también antes eran de otros, eran de otros, pero las familias lo adquirieron y siguen adquiriendo y siguen teniendo, pareciera que tú fueras del dueño, ¿no? Pero entonces ¿hay quién es el dueño? ¿A quién le pertenece el territorio? O sea, al que la tiene, al que... al que tiene la hacienda, al que es dueño de los caballos o a los que trabajan esos caballos, ¿no? Entonces, sí hay también una exploración a pesar de que está situada en Nueva York, creo que explora estas otras clases que existen en Latinoamérica y sobre todo en el territorio andino en Quito, ¿no? O sea, está situada físicamente en Nueva York, pero sí se va de un lado a otro. Va mucho a Quito, a las montañas, a la sierra, en algunas instancias se va a Viena, ¿no? Y trata de hacer esta exploración y de mirar este clasismo. Bueno, a mí me interesa mucho, yo también viví mucho tiempo afuera y cuando volví a Ecuador a mí me llamó mucho la atención porque a veces uno necesita la distancia para poder ver. A veces uno cuando tiene muy cerca las cosas no las ve o tiene una mirada distinta a lo que puedes ver de lejos, ¿no? Entonces, cuando yo volví a Ecuador, ahí yo pude tener otra mirada que, bueno, exploré un poco más de ese tema, lo exploré en mi anterior libro de cuentos, pero, claro, es un tema que está, que atraviesa la lengua ajena también, ¿no? Porque le atraviesa a ella y le atraviesa al territorio en el cual nació. Pero incluso atraviesa al personaje catalán porque él también tuvo una bajada de clase, ¿no? Y también de alguna manera se sintió fuera del lugar. O sea, yo creo que no entiendes, o sea, entiendes, por supuesto, los problemas que hay en Ecuador y todo, pero es un libro universal en el sentido en que ves un mundo loco que ella dice, que me gustaría que le explicas un poco esta frase que le dice a su hija, decirte que este mundo está roto. Y eso es lo que sientes, El mundo roto y que con un territorio no lo vas a solucionar, sino que quizá ese lugar de encuentro está en otro sitio que no es físico. Claro, ella está, de hecho, ahí en ciertas partes del libro está narrado en segunda persona, o sea, ella le está narrando directamente a la hija porque ella quiere contarle algo del mundo, o sea, en ese sentido ella también quiere legar algo a su hija, ¿no? Quizá si la hija no hubiese nacido no estaría en esto, ¿no? Y tal vez por eso empezó con un parto, quizá, puede ser, no te lo puedo decir fehacientemente, pero ella le quiere contar sobre esta ruptura, o sea, le quiere contar que es un ser, que ella, que la hija es un ser roto también porque viene de dos, de dos seres no, que no, que no encajaron, ¿no? Y por eso también muchas veces dice, tú eres de agua, yo soy de montaña, naciste de dos sierras, como, de cuántas capas tiene una persona, ¿no? Cuántas capas, cuántas identidades, cuántas tierras, cuántas historias, cuántas comidas, cuánta música, ¿no? También hay mucho de música, porque es la forma que ella tiene de contar, porque, y también ahí se explora la lengua a través de la música, a través de lo que comen, a través de ese limón con sal que se comen, de la comida que buscan, pero sí, para ella el mundo está roto y eso es lo que, ella busca una manera de contar, o sea, es como que no, y no le sirven las palabras, me recordaba mucho a Foucault en el sentido de cómo las palabras pierden el significado y cuando las estás usando sin saber lo que significan en realidad y hay algunas como Montañita que es un sitio de Ecuador que a ella le evoca el único lugar de un poco de protección o de identificación con ello, realmente es un sitio que de Montañita no es nada, o sea, no es un sitio dulce, sí, sí creo que también esto, por ejemplo, lo de contar, cómo contarte, esa es la pregunta, ¿no? Y creo que esa es la pregunta del libro y por eso se llama lengua ajena volviendo al título, cómo contar, ¿no? A mí me interesa eso en la escritura, en los libros que leo, me interesa muchísimo más el cómo que el qué, ¿no? Y no quiere decir que no me interesa la trama, por supuesto tiene que haber una trama y existe una trama en el libro, pero ¿cómo? O sea, es una exploración, la escritura es una exploración, por eso lo hacemos, ¿no? tú ya lo sabes, pero es explorar, ¿cómo cuento? ¿cómo me explico? Claro, es muy interesante porque al final ella no se explica, porque está pensando en el cómo, es como, no le sale directamente las palabras, entonces lo interesante es que el libro está lleno de palabras que no se dicen. claro, y ahí también había en este cómo también no solamente está la palabra, ¿no? Está, como decía antes, el silencio, la pausa, el ritmo, la velocidad, ¿no? Y tal vez por eso la lengua pueda ser un poco en ciertos instancias percibida, distinta, rápida. Yo escribo y todo lo que escribo yo lo leo en voz alta, ¿no? Esa es una cosa que me enseñó otra escritora con la que yo trabajo muchas veces porque necesito escuchar, necesito, no es solamente leer, ¿no? Y en eso no es solo la trama, ¿no? Es el sonido, la sonoridad del texto, porque creo que eso es lo que conmueve, ¿no? Si es que el libro no te conmovió, que simplemente quiere decir que antes de leer el libro estabas aquí y luego de leer el libro te movió, eso es conmover, te movió, si es que no te conmovió cuando cerraste la última página, bueno, no sé, a mí me interesa que el libro me conmueva, que me mueva de un lugar a otro, ¿no? Porque ahí siento que algo pasó, y para eso la literatura que a mí me interesa es esa, que tenga una sonoridad, que tenga un ritmo, que tenga una velocidad, claro, y eso te dice mucho más a veces que las palabras, ¿no? no se puede leer como si estuvieras leyendo un ensayo, porque no tiene nada que ver. Claro, y es como esta lectura escolar, ¿no? Y que después te hacen la pregunta ahí, ¿cuál era la, no me acuerdo, el clímax, el inicio, no, no, o sea, yo consigo la lectura sobre todo y la escritura de otra manera, ¿no? te coloca en un estado, no podemos hablar aquí de prosa poética, que no lo es, pero la verdad es que en la poesía cada palabra tiene su espacio y todas se escuchan, sin embargo, cuando estás haciendo una narración muchas veces las palabras tienen una función de crear una imagen o una expresión y se pierden en esa función, pero aquí no, aquí también escuchas cada palabra aunque esté creando una imagen, es como, sí, es lengua, en sí mismo. Bueno, gracias, yo admiro muchísimo a los poetas y las poetas, ¿no? Y creo que ahora, bueno, justo leí un libro, le recomiendo, de Mario Negroni, no sé si lo leí, lo leyeron, ¿cómo se llama? El último, El corazón del año. Exacto. Bueno, y es, es muy difícil catalogar el libro por eso, ¿no? Porque es poesía, es prosa, es, pero es esa, es lo que tú dices, ¿no? Esa palabra que te, que no es solo esa palabra, es un, te da, te da un extrañamiento, te pone en otro lugar, te, no sé, es esta, bueno. Sí, a mí me encantó una parte del libro que está hacia el final, que después de ver a algunos personajes como los ve ella por sus gestos, por su físico, sobre todo, por lo que no dicen, de repente pone declaración y saca frases de esos personajes que se le han quedado de memoria de cómo contaban ellos y ahí ves perfectamente qué hay detrás de ese personaje a través de las palabras. Esa me ha gustado. Sí, también es un poco el nombrar, ¿no? El nombrar las cosas porque cuando ya uno nombra estás poniéndote en otro lugar, ¿no? Entonces, esa parte de las declaraciones hay una parte que me interesaba explorar que es los nombres, ¿no? Y esto habla la mamá de ella, habla sobre el nombre, ¿no? Que ella siente, la mamá siente que el nombre que le pusieron no pertenece al lugar del que, al que llegó su madre, ¿no? Porque la madre de ella, que según la madre le abandonó también, eh, primero llegó a Nueva York, de Viena, y de Nueva York se fue a Ecuador, eh, y esta hija le reclama de que no le puso un nombre que va de acuerdo al territorio, ¿no? Entonces, también, ¿qué hacemos al nombrar? ¿Qué hacemos al escribir? O sea, estamos nombrando y es un nombrar el mundo, no es un nombrar la persona, es un nombrar el mundo. ¿Cómo nombro mi mundo? ¿Cómo? O sea, y de verdad creo que existe esta imposibilidad, ¿no? Por eso seguimos escribiendo y seguimos nombrando porque no nos alcanza, digamos, los nombres no nos alcanzan para nombrar como quisiéramos nombrar, ¿no? Sí, sí, la comunicación está claro que es imperfecta, pero que esa imperfección quizá es lo que nos hace comunicarnos, porque si fuera perfecta no necesitaríamos seguir comunicándonos. Es como, el libro me parece muy circular también en ese sentido, de que la niña, no sabemos cómo va a ser de mayor, pero va a llevar todo eso detrás también y va a volver a replantearse la comunicación y no sé, tienes una sensación cuando terminas el libro de mundo, que no es Nueva York, que no es Ecuador, que no es España, sino como si, de que te fijas en las personas que crean el mundo, como que al final tanta historia con el territorio, la pertenencia y tal, y cuando terminas el libro te acabas diciendo que no es lo importante. Sí, a mí me, a mí me, me, me provoca mucho cuestionamiento la idea de, como decía antes, la idea de una patria, la idea de la frontera, como que me, me hace ruido, me ha hecho ruido esta idea de las líneas que separan y que si es que eres de esta línea, de este lado eres así y si eres del otro lado tienes que cumplir ciertas, no sé, exigencias de esa patria, ¿no? También me hace mucho ruido el exotizar un poco esas nacionalidades y en la literatura, ¿no? Estas etiquetas de escritura latinoamericana, claro, sí, existen muchas coincidencias, por supuesto, porque hemos transitado los mismos territorios, las mismas violencias, bueno, la violencia, no las mismas, pero la violencia, el horror, muchas cosas, ¿no? Pero, cuando ya estás catalogada, cuando te categorizan como que si todas seríamos así, ¿no? Como, si es que eres una escritora latinoamericana, entonces, vas a hablar de la violencia, de que te matan en la calle, obvio, que si te matan en la calle y todo lo que está pasando en Latinoamérica y lo que ha pasado en el mundo y en Latinoamérica, a las escritoras latinoamericanas nos atraviesa de pieza a cabeza y atraviesa nuestras vidas, ¿no? Y atraviesa nuestra escritura, porque sí está, o sea, sí está, pero no necesariamente lo exploras de la manera, de la misma manera y eso es lo que es rico, ¿no? Es lo que es rico de poder leer autoras latinoamericanas y de poder leer autoras españolas, o sea, que no vas a ser, bueno, como eres española, vas a escribir sobre tal y de esta forma, ¿no? Pero sí pienso que hay veces que estas nociones de nación te ubican en un lugar en el que a mí me hace un poco de ruido. En cierto sentido me hace ruido. En otro sentido me gusta porque hay escritoras contemporáneas que yo admiro muchísimo y me encanta estar al lado de ellas y me encanta poder ubicarme ahí, ¿no? Pero cuando ya se exotiza esto, como, o se espera un tema, a mí me hace ruido. O sea, no es mi, no me interesa escribir por eso. O sea, no es un panfleto. No escribo porque es un panfleto y quiero... Bueno, también hay el lector que no lee latinoamericano ni francés ni nada, lee libros y sobre todo en literatura comparada que ahora mismo hablan de literatura del mundo todo el tiempo y están escribiendo por ahí, ¿no? Porque realmente si fuera una literatura de un territorio concreto solo no nos interesaría a los demás. Aquí estamos todos. O sea, es Nueva York, es Ecuador, es lo que sea, pero realmente cuando tú lo estás leyendo estás viendo un ser humano que está en cualquier parte del mundo. El otro no tendría interés. Sí, sí, creo que es un ser humano que puede estar en cualquier parte del mundo pero que también fue atravesado por su territorio, por su nacimiento. pero a pesar, a través de eso que le atraviesa está contando algo universal que es la identidad que nos falta a todos. O sea, la libertad que nos falta a todos. Exacto, bueno, no sé quién decía que hay tres temas en la literatura. Exacto, el amor, la libertad. El amor, la muerte, creo que era, sí, más o menos, ¿no? Estamos todos ahí explorando. Claro. Pues, ¿por qué no lee un poco? Sí, sí, se iba a decir, se iba a decir. Lea un poco, no sé cuál quieres. ¿Cuál quieres que sea? No. Un fragmento, el inicio, el arranque, por oír la voz, ¿no? Habéis hablado, habéis hablado de la voz. No sé, aquí, por ejemplo, Dallas. El arranque mejor. Ah, el arranque, lo que quieras. A ver, voy a leer la primera hoja de este Dallas y la última porque ahí se acelera un poco la voz. Bueno, este capítulo se llama Dallas. Supe que mamá nunca había tenido un orgasmo cuando ella mismo lo declaró, como si nada. Fue en casa de mi tía y prima, las gringas. Para ofrecerme posada cuando recién llegué, le pusieron de condición a mamá que fuera ella quien viniera a dejarme. Decían extrañarla mucho y querer verla. No creo que se pueda extrañar algo que no se conoce. Mamá y la tía Lea son hermanas, pero vivieron juntas muy pocos años. Ahora sé que solo querían ver cómo eran esa hermana y su hija del país salvaje. Fuimos ratas de laboratorio. El viaje fue complicado porque tuvimos que hacerlo al poco tiempo del accidente de mamá. Aarón y ella estaban apurados por descolocarme, exportarme, remitir. Así que tuve que arrancarme a la fuerza, subir y bajar de aviones, empujar por aeropuertos desconocidos con pisos demasiado brillosos y olor a comida, su silla de ruedas y las dos maletas. Una tenía mi ropa y demás cosas que servirían para instalarme. Otra estaba llena de carteras tejidas por las indígenas que, supuestamente, tenía que vender para ganar un poco de plata hasta sentarme y conseguir trabajo. Estaban de moda esos tejidos, habían dicho. También dijeron que no me preocupara, que el trabajo me lo conseguirían ellas. No nos recibieron en el aeropuerto. Le explicaron a mamá cómo tomar el Super Shadow y que nos demoraríamos alrededor de hora y media en llegar a su casa. Me causó letargo sentir el aire seco apenas se abrieron las puertas automáticas para salir, pero tuve que avivarme para encontrar la van. En el camino, mamá se durmió y yo no me pude acomodar. Mi pelo se había enredado en el vuelo, me ardían los ojos. En medio de los ronquidos y conversaciones en inglés y español, de la radio brotaban canciones. Ahora no recuerdo si las conocía o no. Me dolían los pies, como si al arrancarme del suelo me hubiesen despellejado. Dejé pedazos de piel allá. A través de las ventanillas buscaba montañas. Ahora voy a leer la última hoja de este capítulo. Bueno. Katia hizo un alaraque. Empezó a gritar que eso era imposible, que como una mujer a su edad no podía haber tenido un orgasmo. Se levantó diciendo que iba a traer de su cuarto un vibrador, que no se preocupara, que lo podía lavar y que si quería ella le podía enseñar a usarlo. Luego contó que ese vibrador se lo había regalado a su ex con la condición de que le dejara tirarle por el as. Lea estaba más interesada en preguntar a su hija de cuál ex hablaba y yo miraba a mamá en busca de algún gesto. Fue ahí que me di cuenta por primera vez que jamás me había hablado. Obvio. Emitía palabras como vístete, lávate los dientes, no grites, comparte tus juguetes, es hora de bañarse, siéntate bien, con las piernas cerradas, no le hables así a tu hermano, papá ya no va a volver, haz tus deberes, los nombres propios escriben con mayúscula, no puedes ir a esa fiesta al menos que te debe tu hermano, ayúdame a poner la mesa, no te gastes todo el agua caliente, hazte una cola que pareces una loca. Estoy conversando ahorita con mi amiga, no me interrumpas, saca buenas notas, sírvele el almuerzo a tu hermano, eso se llama la regla y te viene cada mes, ya te compro una toalla higiénica, anda a cambiarte, no vas a salir así de la casa, no te presto mi pintalabios, todo el día metida en esos libros que te dio el cabrón de tu papá, no tengo plata, para qué quieres usar sostén ahora si no tienes tetas, esto es lo que hay para comer hoy, no llores, no digas eso, no pienses eso, eso no es así, tienes que irte, necesitamos plata, tengo un poco de decencia, mírame cómo estoy, mírame lo que he hecho por ti, no pude trabajar nunca porque las tuve a ustedes, no agarres las cosas de tu hermano, ya te organizamos todo, vas a estar mejor allá, necesitamos tu ayuda, no seas egoísta, solo piensas en ti, en ese mamarracho, con la tierra no se juega, con el agua no se juega, con las pinturas no se juega, con esto no se juega, no hay opción, y al arreglo tu hermano, te tienes que ir, pero nunca, de verdad, me habló. No, 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 no,